Shakira gana y vence a Gerard Piqué. Shakira se quedará con la custodia de sus dos hijos y se mudará a Miami en 2023. Cinco meses después del anuncio de su separación, la cantante colombiana Shakira y el jugador de fútbol Gerard Piqué llegaron a un acuerdo sobre la custodia de sus dos hijos, Milan y Sasha, de Haram, Barcelona, donde han residido en los últimos ocho años para ir a vivir en Miami. Junto a su madre, confirma a CNN, fuente del entorno del artista. De esta forma, ambas partes priorizan el bienestar de sus hijos y facilitarán la carrera artística de la cantante en esta ubicación. Añaden las mismas fuentes. Además, la cantante ya tiene una segunda residencia en Miami y es donde su familia materna lleva viviendo los últimos años. Según esta fuente, consultadas por CNN, se espera que el artista y sus hijos se trasladen a su nuevo lugar de residencia en Florida en algún momento de 2023, según un documento facilitado por la Agencia de Relaciones Públicas del artista a CNN. Este acuerdo sobre la custodia de los hijos se ratificará en el juzgado como parte de un trámite meramente formal. Las fuentes consultadas por CNN afirman que eso ocurrirá en los próximos días.